Hola, 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 chicas, chicas de YouTube, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien y bienvenidos a este nuevo video. Bueno, en este nuevo video solo vengo a decirles que ya tengo 429 suscriptores. Muchísimas gracias, la verdad, ya tengo 248 comentarios sobre el canal. Pues muchísimas gracias, la verdad, ya tengo un regalito, bueno, solo para las chicas, todavía no preparo ya los chicos. El de las chicas son unos wallpapers muy bonitos, la verdad, me gustaron mucho y pues los busqué especialmente para ustedes. Pero lo voy a subir en otro video, ¿ok? Y el regalo a los chicos, quiero que me digan que si los wallpapers los quieren negros o azules o de otro color. En este video pueden votar y pues comentar sobre qué color quieren, ¿ok? Qué color les gustaría más. Bueno, me avisan y pues solo quería decirles eso, que ya tengo 429 suscriptores. La verdad, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que, pues, que me han apoyado, que piden tutoriales, que los comenten como buenos. Bueno, que dejan pulgar arriba, que los comentan y todo. Muchísimas gracias, la verdad. Y pues nada, solamente quería decirles esto. Y muchas personas me dijeron que por qué todavía no hago los tutoriales sobre el moderador. Pero bueno, lo que pasa es que estoy terminando los que me habían pedido por mensaje privado, ¿ok? Como aquí los temas para Windows 7, los respuestas, descargar Camtasia, parchar la PC, las personalizaciones, descargar iTunes, como cargar motivos y bla, 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 ¿ok? Esos son los que me habían pedido y pues ya se los traigo, ¿ok? Ya, perdón, ya los tengo y pues ahí los chequen, ¿ok? Solamente quería decir esto y... Ahorita solo me faltan un pedido, bueno, dos pedidos que es de una chica que se llama Cercita Tutos. Que me dijo que si podía hacer un pack de wallpaper rosas para chicas. Y pues ya lo tengo. Ya lo tengo, ya... Bueno, no se los voy a enseñar porque es... Bueno, no se los voy a enseñar. Me lo pidió, pero he decidido que se los voy a dar para el regalo de los... 400 suscriptores. Para el regalo de las chicas, ¿ok? Están muy bonitos, la verdad, yo los escogí especialmente para ustedes. Y pues luego voy a hacer el video, ¿ok? Bueno. Y para los chicos, como les decía, Que me digan de qué color los quieren, que si negros o azules o de qué color, ¿ok? Y otro... Otro chico que me pidió un... Un... Ah, sí. Que subiera otra vez a ForShare... El de... El pack de temas para Windows 7, que porque el otro ya no sirve y es cierto, ya lo comprobé y no sirve, ¿ok? Ahorita lo voy a subir, lo voy a volver a hacer y pues nada. ¿Ok? Bueno, eso es todo y nos vemos hasta la próxima, ¿ok? Bueno, suscríbanse, comenten, comenten y sobre todo pitan tus ojos, ¿ok? Bueno, nos vemos hasta la próxima y bye bye. Gracias por suscribirte. Nada, nada, nada. Adiós.